¡Hola a todos y a todas! ¡Bienvenidos a mi canal Blujer Style! Hoy os traigo un invitado Y vamos a hacer un juego divertido con esto Y podéis imaginaros de qué va Y vamos a hacer unas preguntas y vamos a ver qué tal nos va Por favor suéltame a mí ¡Vamos a comenzar! Vale, como vamos a jugar con Nata Que me voy a desmaquillar Y a recogerme el pelo Que no me quiero manchar Me estás tirando de pelo para atrás Hay que hacer un eje de divo A ver qué voy a hacer Vale, es que viene Vamos a picar primero cómo lo vamos a hacer Tenemos esto Que es el juego de la nata Que ponemos nata aquí en la manita Y la ruleta En toda la cara Porque la cara va aquí Entonces, mi hermana Que está aquí a nuestro lado ¡Olé! Nos dirá unas preguntas que vosotros no vais a escuchar Solo, saldrán por aquí abajo Y las preguntas que aceptemos serán Dos vueltas a la ruleta Y la pregunta que no aceptemos Cuatro veces El azar dirá si nos da La nata en la cara O no Así que, vamos a comenzar ahora sí En serio Verde Pero de verdad Que esto ya es tongo Dos Su superior de favorito es Hull Esto es tongo claramente Uno 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 ¿Se está jugando a baloncesto? Ni con las orejas ni con los pies Escuchame Con las orejas... No, con los pies No puedes jugar cualquier parte del club Pero con los pies Correcto Mi cabeza, mi cabeza Mi cabeza A ver Teas jug injoba A ver ¡Ah! ¡Ahhh! ¡A για faster! ¡Ahhhh REPRESSAGEY! ¡Aua! ¡Jajajajajaja!!! ¡Aaaah! Batman? Spiderman o Superman Sí Spiderman Correcto Dos Cascó, correcto Dos Espera, me he venido otra vez Tenía un mala suerte yo para estas cosas ¡Qué presión! Estoy nerviosa Espera, otra vez que no me enteras ¿Cómo se llama el personaje de Rey León? Mufasa, Leoncio o Simba Espera Te acababa el tiempo De Oncio, Mufasa o Simba Diez Simba, correcto De verdad me lo voy a comer yo Donald, Scooby-Doo o Goofy Diez 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 No me acuerdo Dime uno Tres Donald, Scooby-Doo o Goofy Correcto Uno, dos y tres A ver, ¿a dónde estás? ¿Qué mano? Pero si yo no sé jugar al póker ¿Póker full? Yo qué sé ¿Póker full o escalera real? Escalera real, es muy amable Correcto Ojalá te ves Oye Para tener el video grabado Dale Te vas a hacer bañar la luz Toma ya 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 Dona ya Toma ya Leo Toma ya La Nintendo Es que creo Lo de juego va a ser Muy obvio La Nintendo Switch North Calla ¿Es Kn veggies o qué? a taxis y hoteles o fabricar naipers puede decir los juegos también es muy obvio incorrecto la taxis y hoteles 1 el ruido es horrible yo me voy a separar se pariste en pedo se pariste en pedo se pariste en pedo es como que me vas a tirar cuando hay que verte veis ahora te voy a dar una me voy a dar una boca y me la voy a comer con la boca y esta 3, 4 y 4 vamos a hacer ahora uno en plan broma mi hermana va a enseñaros un numero a vosotros y quien no lo acierte tiene que estar hasta que le de la gata no, yo quiero comerme la de ahí luego te la come 9 3 el 2 no 3 correcto joder no tu podes tu podes rápido venga Irene 1 2 3 4 4 y 5 no 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 espero que caiga ya hasta aquí el vídeo de hoy espero que os ha gustado darle manitas a Dios y nos vemos la semana que viene recordad que vídeos nuevos todos los viernes en guapa podéis seguir mis historias y seguirme en mis redes sociales que estarán saliendo por aquí abajo nos vemos la semana que viene adiós adiós y activa la campanita que siempre se me olvida aquí o aquí o aquí o aquí o aquí